Patagonia, tierra viva, inmensa naturaleza no te rindas. No te vendas, cristalino el de tus aguas, ranca nieve de tus montañas. No te rindas, no te vendas. No te vendas, cristalino el de tus aguas, ranca nieve de tus montañas. No te vendas, cristalino el de tus aguas, ranca nieve de tus montañas. No te vendas, cristalino el de tus aguas, ranca nieve de tus montañas. No te vendas, cristalino el de tus aguas. No te vendas, cristalino el de tus aguas, ranca nieve de tus muestras. Son mi cultura y tradición, mi tradición No, no cambio bosques, praderas, ni el sello verde Por energía e inundación Estás escuchando Lunes Traumático en RCP 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 Lunes Traumático Lunes Traumático en RCP 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 Yo soy variable, ay, ay, amor que, amor que muy fuerte empieza Ay, ay, suele ser, suele ser poco durable Ay, ay, todo vio, todo vio, todo vio, lento de querer Amores he tenido, ay, 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 amor estrecho Todos los he dejado, ay, 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 que a ti te quiero Amores he tenido, ay, 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 amor estrecho Y a ti te quiero, ay, sí, ay, 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 te quiero siempre Aunque me lo critique, ay, 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 toda la gente Te quiero, te he querido, ay, 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 no te olvido Acercándote a Chile R.C.P. 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 R.C.P.